Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Bueno, el Congreso le puso el pare a la Presidenta de la República y sus viajecitos a los que ya se había acostumbrado. Extrañamente, aunque en política nunca hay casualidades, el Congreso, que suele ser siempre condescendiente, con la Presidenta de la República, esta vez le dijo, no, no te vas, Dina no se va. Y miren ustedes, qué curioso, el país está en llamas, se han declarado tres regiones en emergencia, ahora lo vamos a comentar, pero cuando el país está en llamas la Presidenta no sale en un mensaje a la Nación. Pero ahora como le negaron el viajecito, sale inmediatamente a discursearle al país y a pedirle al congresista Alex Paredes, que no sé por qué razón había pedido una reconsideración para que piensen realmente que la Presidenta tiene que ir a los Estados Unidos a una reunión de las Naciones Unidas, cosa que puede hacer tranquilamente el Canciller, le dijo públicamente, no hermano Huayqui, Alex Paredes, no te preocupes, yo me quedo acá nomás. Por supuesto que se tienen que quedar, por supuesto que se tienen que quedar, porque hay una situación de emergencia que ya suma, como lo acabamos de ver en el noticiero, 15 personas muertas, 15 compatriotas muertos. Esto fue lo que dijo la Presidenta. Para algunos representantes, los intereses partidarios y personales son más importantes que los intereses de nuestra patria. Ante esta afrenta al Perú, les digo, basta de intereses personales, basta de odios, y dejemos de lado las barreras que nos separan y nos dividen. Al señor congresista Alex Paredes, le digo, que agradezco su iniciativa democrática, pero dada esta situación, le solicito respetuosamente, retire su reconsideración. Al pueblo peruano, le digo, no cederemos al cálculo político ni a los intereses personales. Ustedes podrán darse cuenta de quienes están trabajando y estamos trabajando por el bienestar del país. Trabajar por el bienestar del país sería que los incendios se hayan apagado, pero hasta ahora no se han apagado. Recién el gobierno declara tres regiones en emergencia, Ucayal y San Martín, Amazonas. Pero hay otras 19 regiones que, de acuerdo a los reportes oficiales, todavía se mantienen en una situación de emergencia, de catástrofe, provocando pérdidas por millones de millones, y la presidenta pensando en el viaje. Fíjense la celeridad con la que la presidenta esta vez sí reacciona como un resorte y sale el mensaje a la nación. ¿Qué nos importa el viaje, señora? No nos importa su viaje, sinceramente, no nos importa. Puede ir cualquiera, puede ir el canciller y punto, y cumplimos como país, pero aquí hay una situación que ella, como jefa de Estado que dice ser, y de acuerdo a la Constitución, lamentablemente lo es, tiene que responder. Miren lo que ha pasado en el Congreso. ¿Se acuerdan de este congresista misógino, pervertido, mañoso, que habla lujuriosamente con sus colegas y deja abierto el micro y se refiere a partes íntimas de su colega Patricia Juárez? ¿Se acuerdan o no? Liz Arzaburu. El señor Liz Arzaburu. El señor Liz Arzaburu lo han salvado, salvado por la campana. La sanción que se había pedido, y que Patricia Juárez había además exigido, era de 120 días, porque por lo menos, ¿no? No, referirse de esa forma, ¿no?, a una colega, a una congresista, y además después mintiendo que él le había pedido disculpas, ella lo tuvo que desmentir. Curiosamente, su bancada, Fuerza Popular, le dio el respaldo al señor. ¿Dónde estamos dejando sin piso a Patricia Juárez? ¿Dónde están las prioridades de la lucha de los derechos y las reivindicaciones de la mujer en el fujimorismo? Rosario Sassieta, exministra de la Mujer, en octavo mandamiento. Adelante. Rosario Sassieta, exministra de la Mujer, en octavo mandamiento. Rosario Sassieta, exministra de la Mujer, en octavo mandamiento. ¿Cómo estás, Charo? Bienvenido. Mal, ¿no? Mal, estoy mal. A ver, yo decía en la presentación que Juan Carlos Liz Arzaburu fue salvado por sus colegas de Fuerza Popular, y me referí concretamente a que la sanción era de 120 días y le han dado tan solo 30. Y esta votación, la de 30 días, la ha respaldado Fuerza Popular, dándole la espalda, es lo que se entiende, es lo que yo entiendo, no sé qué me dirás tú, a Patricia Juárez y los comentarios machistas, misóginos, pervertidos, enfermizos que dio Liz Arzaburu en público. ¿Qué piensas de esto? Yo pienso que a veces da ganas de apagar la luz e irse. El último apaga la luz, dices. Sí, porque ha sido tal el escarnio y la vulneración que se ha hecho a una congresista de la República, autoridad por elección popular, que realmente es de escalofrío, pero no solamente es congresista, vicepresidenta del Congreso. Y a ella, su bancada, le da la espalda y al darle la espalda a esta mujer que había sido injustificadamente desacreditada, vapuleada, una mujer que ha estado como una semana en una situación realmente inmerecida, su propia bancada, le da la espalda en favor del agresor. Entonces, la pregunta cae de madura. Si una vicepresidenta no puede obtener justicia de sus propios colegas, ¿qué podemos esperar de las ciudadanas anónimas que día a día agolpan los pasivos judiciales esperando un poco de justicia? Claro, si es encima una vicepresidenta del Congreso. Yo decía, ahora entiendo que Liz Arzaburo está en el partido Acuña, en la bancada acuñista, ¿no? Pero sus ex colegas fujimoristas han votado por los 30 días. ¿30 días te parece suficiente? No solamente no es suficiente, es que esta persona se ha referido a su colega de manera, de una manera tan asquerosa, que realmente yo no entiendo, por ejemplo, hay una congresista de APP, la actual bancada de Liz Arzaburo, mujer, que se llama Edith Julón. Y ella dijo, no, 120 días, no. 30, un día no, hay que amonestarlo. Una amonestación. Además, ¿esto cómo se refleja en la sociedad? Ah, pues Charo, o sea, ¿cómo ve la sociedad una votación así? Dice, bueno, entonces si los congresistas pasan por agua tibia unos comentarios así, que regresen los constructores esos que en el pasado gritaban a una mujer. Niñas. Y que luchamos muchísimo. Claro, claro. Era común, ¿te acuerdas? No había niña. Es horrible. Que no podía pasar por una construcción o por una bodega y sencillamente era escarnio. Por una reunión de machos, digamos, ¿no? Sí, así es. Claro. Entonces, ¿cuánto vale la dignidad de una mujer peruana? 30 días, ¿no? Bueno, para Edith Julón, que no tengo el gusto de conocerla, una amonestación pública. ¡Eh, muchachito! ¡Eh, muchachito! Una jaladita, un jalón de oreja, ¿no? Un jalón de oreja. Pórtate bien. Así es. Entonces, estamos involucionando, sí. Y entonces, la gente cuando se encuentra con uno, le dice, o sea, ¿cómo voy a encontrar justicia? ¿Cuánto vale, por ejemplo, vamos, los cinco acusados sentenciados a 20 años de prisión por violación grupal? 20 mil soles, la reparación civil. O sea, para los depredadores ya saben que como fueron cinco, 20 mil entre cinco son 4 mil soles. Ese es el valor que se da a la violación de Perú, por ejemplo. Entonces, lo que indigna es que este congresista de Zarzaburo, que representa a los peruanos en el exterior, tan trabajadores, tantas mujeres migrantes que están trabajando fuera y que este congresista los representa, que realmente a veces, como te digo, da ganas de apagar la luz e irse, pero no nos podemos ir. A ver, vamos a escuchar en primer término, si nos permites, Charo, a la congresista Patricia Juárez, la afectada, digamos, por estos comentarios lujuriosos, machistas. Me aprecio mi solidaridad. A ver, lo escuchamos y lo comentamos. Adelante. Y yo, que soy la persona afectada con esto, puedo decir que proporcionalidad sí existe en el sentido que la falta que ocurrió fue algo que me afectó gravemente. Y no voy a revelar otros detalles, presidente, por respeto, pero definitivamente considero que lo que se aprobó en la Comisión de Ética es lo que debería de corresponder. Porque finalmente, vuelvo a repetir, la persona afectada fui yo, en mi nombre, en mi honor, y porque definitivamente yo tengo una trayectoria política de muchos años, que cuidé con mucha dedicación para estar toda una semana en las portadas de los diarios, por supuesto por expresiones sexistas y machistas de un colega de mi propia bancada en ese momento y que felizmente ahora ya no está más en Fuerza Popular. Es por eso, presidente, que considero que la cuestión previa no debe proceder. O sea, lo que decía Patricia Juárez es sí, pues son los 120 días, una semana en portadas de periódicos. En portadas de mi grándula. Yo digo sinceramente, en esto, y siempre lo digo, lo digo acá, en la mañana, en la tarde, en la noche, el tema de la mujer no tiene bandera política. No, no, no. No tiene bandera política y mi respaldo y mi firme decisión de respaldar a Patricia Juárez que como mujer autoridad ha sido realmente bien pendiada por su propia bancada, Fuerza Popular, en favor de un agresor. Ahora, es APP. Entonces, creo que el hecho de que APP diga no, 120 días, no, una amonestación da entonces el sabor de lo importante que es que una agrupación política entienda que estas cosas no pueden seguir. APP es experto, el partido Acuña, ¿no? En mover fichas, ¿no? Amén de a pie de página, ¿no? Para los memoriosos. ¿Te acuerdas en la campaña las denuncias que salieron por agresiones, por violencia contra la mujer del propio César Acuña? ¿Te acuerdas o no? Sí, sí me acuerdo de las denuncias. O sea que más o menos ya sabes por dónde viene la mano. Es que no puede ser. Yo no puedo entender cómo mujeres congresistas, ¿verdad? Lo de la mujer, no, no, la Julón, dices tú, la congresista Julón, yo no entiendo. Yo eso no lo puedo entender y realmente estas personas tendrán que pasar por el juicio de la historia porque están de espaldas, están de espaldas. Esto no puede ocurrir en el Perú. Por eso es que nosotros tenemos que seguir luchando. Porque así como un congresista se atreve a hablar del cuerpo de una colega, entonces después no se quejen cuando un hombre de la calle viole a una niña de 10 años diciendo lo siento, parecía de 15. Correcto. Entonces, por eso que nosotros luchamos. Y es una lucha que tiene que ser en esquina, de esquina a esquina. Esto no se arregla en mesas, de lucha contra... Esas mesas que más aplaudan son las mesas que menos en este momento nos tienen. Este es el país de las mesas de trabajo. Liz Arzaburu se defendió por sus descargos. Vamos a escucharlo. No existe proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción que se me quiere imponer y que en otros casos similares al mío se han impuesto únicamente a amonestaciones escritas. No puedo dejar de expresar mi consternación por la intención que ha habido por parte de algunos actores políticos interesados por encasillar este tema como uno de misoginia, lo cual niego tajantemente. El congresista que está entre vosotros trabaja por la mujer peruana. Señores congresistas, en el transcurso de mi vida siempre han predominado las mujeres. Yo soy único hijo hombre. Crecí con tres hermanas mayores. Tengo una madre excepcional. Amo a mi esposa y a mis dos maravillosas hijas. Confío que al margen de nuestra diferencias políticas este pleno sabrá merituar correctamente los hechos. ¿No es misoginia? ¿Qué es entonces? No es misoginia, yo soy decoradora de interiores. ¿Me entiendes? Porque la verdad es que uno no tiene que ver nada, que he venido de una madre, que tengo hermanas, eso no interesa. Te has expresado mal y Sarsaburu has cometido un escarnio de una mujer que merecía el respeto porque se lo había ganado. Estés o no estés de acuerdo en mi caso políticamente, esto no tiene nada que ver. Eso se ve en otra área, pero aquí todos tenemos que estar contra el agresor. Y entonces, bueno, ya sabemos que una persona que hace ese tipo de actitudes solamente tiene 30 días, pero ahora me queda 30 días de suspensión, o sea, ¿se va del Congreso o sin goce a ver? Eso vamos a especificarlo, vamos a especificarlo, es una buena pregunta, pero, a ver, al pasar por agua tibia unas declaraciones como estas, ¿no? Refiriéndose al cuerpo de una mujer de una forma misógina, porque no hay otra palabra para definir esto. Es misógino. ¿Qué es lo que queda en la sociedad? Porque estamos con esta, no digo estamos, están ellos, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos están normalizando una situación de este tipo y ¿qué queda en la sociedad? Un desgano, un desgano por denunciar. Sí importa. O sea, una mujer que está frente al televisor y ve que este congresista dice que tiene madre, que tiene hermanas y que hay una desproporción, que no hay desproporción. Sabe Dios, y yo lo voy a decir, yo no conozco a la señora Patricia Juárez, sabe Dios lo que su alma y sus sentimientos deben, la vergüenza, el oprobio que debe haber sentido de estar una semana que todos los medios periodísticos hablen del tamaño de sus glándulas mamarias. No es horrible. Debe ser terrible, porque nadie se le pone a pensar y trae una huincha para ver el tamaño de los testículos de ese congresista. Es decir, es realmente desgarrador y es desalentador. Pero a todas las mujeres de buena voluntad, a las mujeres autoridades que están a lo largo y ancho de todo el Perú, empezando por las vicegobernadoras regionales, por dos gobernadoras regionales, todas tenemos que hacer un solo frente porque, y esto no tiene que ver nada con la política. No, 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 para nada. Hay otros dos congresistas, una mujer más, que en la práctica han defendido a Liz Arzaburu de esta forma. A ver. El reglamento que tenemos nosotros en el artículo 24 establece la sanción de 120 días de suspensión como una falta máxima para hechos totalmente gravosos en una conversación privada y respecto del cual ha pedido disculpas públicas reiteradas como lo ha hecho actualmente, creo que existe una desproporción entre el hecho imputado y la sanción que pretende aplicarse la ley. Sin embargo, debo recordarles que nuestras decisiones se reflejan en el pueblo y por eso es importante impartir la justicia de forma coherente y proporcional. Tampoco es correcto imponer 120 días de suspensión en funciones en un caso y amonestación en otros, sobre todo cuando las infracciones al código de ética son las mismas. Otra mujer, ¿no? Defendiendo al misógino. Bueno, estoy totalmente de desacuerdo con Patricia. Esto es un acto de misoginia, es un acto que nunca debió haber pasado, es un acto en el cual ¿sabes qué me suena en los oídos en ese momento? La risa burlona del agresor, el hecho de decirme salí con la mía, que es exactamente lo que debe decir hoy el que mató y quemó a esa enfermera desaparecida hace siete días, que está muerta hoy día. Entonces, es esa misma situación que debe sentir el militar que aún no es capturado y que mató y la puso a una chica en Villa de Salvador en un cilindro. Es exactamente lo mismo, porque el escarnio que se ha hecho y el estado de vulnerabilidad que ha tenido la congresista, vicepresidenta del Congreso, no se le va a borrar nunca. Eso lo carga ella, que merecen treinta días. ¿Eso es lo que vale la mujer del Perú? Para el Congreso, sí. Para el Congreso, vale. Y siendo una colega, porque no están hablando de un tercero. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que este señor haya sido defendido en bloque, en bloque por Fuerza Popular, en contra de una propia correligionaria. Yo estoy segura que si llamo a lucha guguliza sobre este tema, ella me diría qué horror lo que ha pasado en Fuerza Popular. Seguro, seguro. Estoy completamente convencido. Seguro. Rosario Sacieta ha sido ministra de la Mujer, congresista, y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Char. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el ex procurador Luis Vargas Valdivia a propósito del creciente, voluminoso caso Chivolín, que ya ahora toca a, nada menos, ha sido mencionado, el alcalde o el actual alcalde de Lima, el señor Hernando de Soto, también ha sido mencionado, y también el señor ministro Santi Báñez sigue pasando, digo, su situación se complica y pasa de gris a oscuro. Esto es octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Regresamos. ¡Sócríbete! 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 Gracias por ver el video.